Hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Wittering Waves En esta ocasión ¿Qué pasa? Bueno, el chiste es que parece ser que el juego ha estado teniendo problemas en rendimiento en algunos dispositivos Y cosas y tal, porque parece ser que el jueguito se le antojó, se le ocurre, le parece una grandiosa idea Que cuando lo descargas, independientemente de tu compu o tu celular, dice, eh mi rey, todos los gráficos en ultra Y entonces, bueno, pues, eso está causando que varios dispositivos implosionen y tal Pero bueno, independientemente de eso, también hay problemas de optimización, problemas de rendimiento Por ejemplo, a mi me pasó ayer que en la noche quería jugarlo, pero me volví a descargar los datos porque se habían como que crasheado, medio raro No se me perdieron mis datos de juego, pero pues hubo problemas y no hay que negarlo O sea, ha tenido problemas esto Ahora, por esto, la compañía Kuro Games ha dicho que, bueno, el 26 de mayo de este mes Va a salir lo que viene siendo para todos un selector 5 estrellas de los personajes permanentes Entonces, nada mal, en mi opinión Esta información, pues, la han estado difundiendo en Reddit, pero va a ser que en Bilibili también es verídico el asunto de, pues, los creadores, ¿no? Eh, también parece ser que van a estar dando un poquito más de gachapón permanente y cositas del estilo, ¿ok? Ok, tenemos eso en claro Este video va más que nada a ¿Qué personaje priorizar en lo que viene siendo el Wootering, no? ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, sí, mira, cuando tú entras a jugar, eh, te dan un banner de selección y tal, donde, eh, más que selecciones para principiantes, donde pueden salir ya sea Kallcharo, ya sea Berina, ya sea Encore, ya sea Jinjang y la chica Tanke, que no me acuerdo cómo se llama Ok, sé que se pasan unos permanentes esos nada más Ok, esta de aquí Ándatela, Xi'an, Linjang y Encore, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que tenemos es que estos cinco bichitos son del permanente Y este video es una pequeña recomendación de qué priorizar primero Si recién apenas vas a empezar a jugar o no has podido jugar por lo mismo de los problemas de rendimiento Te recomendaría que antes de escoger el selector a lo que viene siendo cualquiera de estos Te hagas el tiro de lo que viene siendo el personaje del... de invocación para principiantes Que en cinco multis te da uno de estos cinco estrellas, ¿ok? Independientemente de eso, ahora, lo que yo priorizaría en recomendación es lo siguiente Primero, al principio te dan un healer, así que podríamos optar por esquipear el healer de primera instancia No digo que la chica esta que es healer sea mala, no, en absoluto es buena y hace bastante bien su trabajo Pero si ya tienes a la otra, podríamos priorizar un poquito los DPS Que te voy a recomendar, pues, en orden de importancia cuáles son ¿Cuál es el primero? Encore Encore esta cosa es de los permanentes, lo más fuerte OT que hay Ok, la única bronca que tiene es que ataca a distancia Ok, y solo vas a tener que esquivar todo el rato, todo, todo el rato, el pobre bichito Ok, para que lo tengas en cuenta De ahí te recomendaría, tanto en mismo lugar esta encore como Calcharo Y de hecho, si tienes cualquiera de estos dos, podrías optar por esquipear épicamente al pibe que está ahorita en banner Que salió nuevo, y ver juntar para el siguiente o lo que te guste y tal Ok, estos dos están bastante, bastante bien Tengo entendido que cuando llegas a nivel 45 de cuenta te regalan un arma legendaria para un personaje ¿Para quién? No tengo ni idea Pero ahorita vamos a checar eso Ok, ya después, si ya tienes... y es a lo que voy Si tú ya tiraste en tu banner de principiante y te salió Encore o Calcharo Pues tu prioridad sería... o por ejemplo, si te sale Encore, podrías optar por sacar a Calcharo o a Berina Ok, si te salió Calcharo, pues igual mismo, Bartron, priorizas a Encore o a Berina Si robaste a los dos DPS por algún motivo, pues Berina, obviamente Esto siento yo que son los más importantes Encore, Calcharo y Berina En cuestión de personajes iniciales, incluso como equipo vienen bastante bien todos juntos, ¿eh? Ya de ahí en fuera, no digo que los otros sean malos La Xianjin te da un buen tanqueo y te funciona bastante bien Incluso podrías, si tienes, no sé, Encore, escoges a Berina y tal O... ¿Cómo que escoger? Sí Porque cuando terminas el banner 5... bueno, el banner principiante Te dan a elección uno de estos bichitos para hacerle gachapón A mí me faltan unas 60 tiradas y me dan a Berina, se supone En mi caso, pues yo voy a sacarla por gachapón Y yo creo que priorizaría sacar a lo que viene siendo la chica esta de los escudos en el selector Pero yo, 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 yo Tampoco digo que este pibe sea malo Y de hecho creo que hay un combo ahí medio raro Donde vienen en core este chico y esta chica juntos Y al tener barreras no hay curaciones, pero sí hay aguante Entonces, bueno, son cosas que van pasando, ¿no? Pero ese es el chiste en mi opinión Priorizar los DPS Después el Texere que no es nada malo Yo digo Texere, pero es healer soporte Y después la tanquera Y por último este pibe Claro, que para gustos colores Si tú quieres priorizar al pibe este o la piba esta sobre los demás Adelante, tampoco vamos a ponernos aquí cositos Pero lo que yo te estoy recomendando es para que batalles menos en el avance de tu juego Ok, para que lo tengas en cuenta Ahora, dicho eso También recuerda que puedes sacar el arma de calcharo en el permanente Haciendo gachapones Yo le hice una multi a ver si salía Pero a las 80 tiradas Te darán el arma sí o sí Aquí las armas no tienen 50-50 Lo que tienen 50-50 son los personajes ¿Ok? Como este pibe, por ejemplo Para que lo tengas nada más en consideración Ahí está, sale este pibe con sus bichitos Que realmente lo más OP de este banner en mi opinión es el Mortefi Porque buffa bastante bien Y de hecho Mortefi con en core hacen como combo también Pero independientemente de esto No es que sea malo en yin yang Simplemente que yo en lo personal Ya le gasté un poquito para ver si salía En el proceso perdí el 50-50 con en core Que no es que lo haya perdido En core no es mal bicho Pero al menos ya me garantiza el siguiente 5 estrellas Que yo voy a esperar a que salga la yin lin Ok, que sale después de que se vaya yin yang Ok, en lo personal ¿Pero por qué? Porque yo ya tengo también al calcharo Que lo que te recomiendan es Si no tienes a calcharo y quieres salir cuerpo a cuerpo Sacas a yin yang Entonces ya tengo al calcharo Puedo skipearme bien a Agustín a yin yang El chiste es a lo que voy También te mencionaba hace rato Que te dan un arma al nivel 45 de cuenta Bueno, tenemos aquí lo del login y tal Pero cuando estás por acá En la sección de eventos Creo que era este Que cuando llegas al nivel 45 Aparte de que te dan unas gemitas Te dan este cosito Que ábrelo para reclamar un arma de bruma invernal 5 estrellas A tu elección Esto quiere decir que estas armas son los de los personajes Ok Puedes escoger tanto el arma de incore Como el arma de calcharo Como el arma de la healer De la tanque Que no me acuerdo sus nombres favoritos Y del furro Ok En lo personal Cuando llegues a este nivel Yo recomendaría muy fuerte Sacarla de tu DPS de confianza Pero ahí es la cuestión de cada quien O incluso podrías robar Y de aquí a allá Esto consigues el arma de calcharo en banner Y el resto También ten en cuenta Que en el buzón Pues han estado dando estos días Que gachapones y gemitas Por problemas y cositas Pero registro y tal Pero aquí estuvieron dando Dando que cositas y tal Han estado dando aquí como que Disculpen la molestia joven Y pues le está bien Y pues nada más Yo ahorita voy a nivel 21 de cuenta Estoy avanzándole y tal Pero esa es al menos mi recomendación De que elegir Ok repito Al final del día Es cuestión de cada quien Porque no te miento Fíjate tú Quitando el prota Tengo al calcharo Y tengo a la encore Tendría que priorizar Ya sea la piba de los escudos O la piba del Del gileo Estaba pensando en sacar a la healer En lo que viene siendo El gachapón O también Si no me reinicia Vamos a comprobarlo Creo que no te reinicia Lo que viene siendo El este Porque puedes cambiar En cualquier momento Por uno de estos Si de aquí a que venga El personaje No puedes sacar a verina Pues saco a esta chica Anda tú mira No se reinician Puedo sacar a la yin yang Con gachapón Y me saco a la texere Gratis Y batallamos todos Un poco menos El chiste es que Aquí puedes escoger El que tú quieras A elección después Y Ahora Días tú Agárralo este Para sacar dupe No Estamos iniciando El juego No trabajaríamos Tanto tan rápido Recuerda que Al principio Es mejor Empezar sacando Personajitos Ok Ten también El recordatorio De que con el tiempo Podrás comprar Algunas copias De estos bichos En lo que viene siendo La tienda Ok Con las suficientes Gemitas Y cositas Más adelante Ok Tanto de ellos Como de los cuatro estrellas Entonces para que lo tengas En consideración Nomás Y también No se te olvide De comprar el gachapón Del coral oscilado Y cositos del estilo Ok Y poco más Eso vendría siendo todo Por este pequeño videito Espero te haya gustado Te haya sido entretenido Y que pues te ayuda A tomar una decisión Más adelante Como que más Objetiva Pero también recuerda Si no te salió la chica Y la quieres de una Boom Sácala en el ticket Es igual Aquí estamos Para divertirnos Entonces Un poco más Pánsala bonito Y nos vemos después Bye bye